¿Qué tal amigos de Aria Deportiva? Les mando un fuerte abrazo y un gran saludo, esta es una notiaria. Fernando Gaibor, volante ecuatoriano que milita en Independiente de Avellaneda de Argentina, acaba de ser anunciado como nuevo refuerzo del Al-Waz de Emiratos Árabes Unidos. El ecuatoriano llega en condición de préstamo por un año y con una opción de compra de 3 millones y medio. La salida de Gaibor principalmente se da al no entrar en los planes de titularidad del nuevo estratega de Independiente Sebastián Beccasese y en búsqueda de más minutos de continuidad de juego, el volante ha decidido aceptar la oferta del Al-Waz. Así que de esa manera, este equipo que tiene su sede en Dubái se convierte en el tercer club de la carrera de Fernando Gaibor. El primero fue el club Sport Emelec, el segundo Independiente y el tercero el que ya mencionamos de Emiratos Árabes Unidos. Así que a Gaibor alista sus maletas y a la expectativa de cómo le irá en su nuevo equipo. Gracias por escuchar esta notiaria, les invito a que no se pierdan las próximas informaciones y les mando un fuerte abrazo informando Sergio Tufiño. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale click a la campanita, recibirás notificación cuando subamos un nuevo video. Vive junto a nosotros la pasión por el deporte. Si te gusta el fútbol, tienes que ver este video. Yo sé por qué te lo digo.